hola muchachos estaba viendo las capacidades reales que ha dispuesto básicamente perú en el tema de los incendios en la amazonía aquí en la pantalla tengo el lugar específico que la fuerza aérea ya porque el cuestionamiento al ejército que no tiene ese canastillo que ven detrás mío ese canastillo que está tirando la aeronave agua que hace aproximadamente 1000 litros llevan 5600 hectáreas actualmente incluso podría ser más arrasada más de 1500 perdón 150 heridos y 15 muertos es el balance hasta ahora de los incendios forestales en el departamento de amazonas san martín y ucayali declarado en estado de emergencia la fuerza aérea del perú está actuando sin descanso en la zona para combatir dicho incendio mire han por lo menos la fuerza aérea no el ejército la fuerza porque el ejército no tiene el canastillo entre los días 14 4 y 17 de septiembre se han realizado un total de 56 misiones además se han registrado unas 73.1 horas de vuelo efectivos descarga de más de mil 139 mil litros de aguas en zonas afectadas en esa zona se han desplegado las siguientes aeronaves 3 leonardo c27 j esparta que tienen bastante agua aproximadamente 4000 litros 4 mi 171 b hip h para la emisión de luchas contra incendios como 2 la jet 136 y 1 136 y un 445 xr esto es medio lento un día h 6 6 300 ng twitter para reconocimiento y transporte de personal y ayuda humanitaria por otra parte la aviación del ejército morizó por el momento un mi 171 chp y un sesna citatio 560 o sea los hombres están tirándole fuerte ahí de acuerdo al grupo 7 que estaba que tienen como base piura el c27 j esparta está equipado con el sistema guardián que realiza un total de 20 misiones registrando 28 mil 4 horas de vuelo descargando 45 mil litros de aguas está complicado el tema lo encendió en el tema de especialmente en perú ya también han trabajado de grupo 31 se desplegó drones el a de barra s para reconocimiento de baja altura dependiendo de la situación al menos un c27 j esparta número no revelado y un m 1719 podría ser eventualmente designado a combatir los incendios en pucalpa así que harto material la mayoría de la fuerza aérea ya esto hay que reconocerlo por eso hay un cuestionamiento grave especialmente a la el ejército porque el ejército también tiene helicópteros rusos no estarían siendo esas labores porque no tienen ese canastillo que ven ustedes la parte superior tirando agua y es en la parte interna de un cj 37 esparta es el canastillo que yo decía pero siempre me pierdo este que aparecer ahí ese es el famoso canastillo no tiene complejo la situación que se está viviendo en esa zona pero que terminen luego un incendio porque recuerden que ellos pero había ayudado también a ecuador brasil también había ayudado color también por incendios forestales ya él se acerca el verano para chile así que pero que este año lo salvemos pero esta es la situación ellos tienen usa muy bien los cj 27 esparta de todavía de transporte para el tema del incendio con este sistema que yo lo incorporaron la aeronave aquí si tuviéramos que compase una comparación del año pasado a chile trabajó con 630 hércules arrendado hubieron algunos chicos y también arrendado unos chinos que arrendado pero nosotros nos falta no falta creo que miren yo hay yo entiendo a la gente cuando trata de explicar de si sabe que no nos apoyan no nos ayudan son situaciones geográficas complejas si ustedes a conocen yo conozco la amazonía de perú es compleja la geografía montaña mucho monte mucho arbusto mucho árbol de alto entonces compleja la situación un tiempo está porque lo conoce bueno hace muchos años estuve en perú así que conozco bien pero me está creciendo el pelo mira hoy extraño diremos pelado entero no siempre entero bueno contarle un poquito de esta situación no es fuerza a la gente pero fuerza incluso se está preguntando por qué no se pide ayuda internacional recuerda recuerdan ustedes que perú vino a los incendios forestales en chile vino méxico brasil colombia incluso había llegado un grupo venezolano se acuerdan ustedes de de ayudar a los incendios en chile porque la geografía es muy similar a la nuestra para que la gente que vive en chile ver estos vídeos para que lo entienda así que fuerza a perú no